Será el próximo 16 de enero cuando el tribunal decida en torno a los incidentes presentados por los abogados, representantes legales de Jorge Elisaldívar, actual director de la Junta Distrital de Senoví. Demandado por regidores de ese distrito, quienes alegan se niega a entregar documentos que demuestran supuestas irregularidades. Bueno, hoy hemos planteado ciertos incidentes, puesto que la acción de amparo ha sido instrumentada de una manera extraña a lo que es la 137-11, más que extraña ajena, porque la 137-11 es la ley que regula dicho procedimiento. Ha sido una acción que ha sido dirigida contra el director, le están solicitando una información cuyos custodios son los tesoreros y los contadores municipales de esa Junta Distrital, tal como establece la ley y como expusimos en ese tribunal. En tanto que abogados de los regidores incoaron la acción de amparo, aseguran se trata de estrategias dilatorias. En el día de hoy los abogados de la contraparte se han abocado a torpedear el proceso a través de una serie de incidentes que son sin fundamentos legales ni constitucionales. Lo que han hecho es dilatar este proceso y la juez en el día de hoy ha decidido fallar un incidente el día 16 de enero. Entendemos que es improcedente lo que ellos plantean, puesto que ningún secretario, ningún contador, ningún director de personal, ninguna autoridad que es subalterna al alcalde o al síndico o al director tiene calidad para dar información alguna en una Junta Distrital. Cuando esas atribuciones le competen directamente al director, al alcalde, que es el ejecutivo y es quien representa en justicia a esa Junta Distrital. Esos abogados que han intentado boicotear esta acción en el día de hoy, que fácilmente pudo haber concluido y la juez fallar en el mismo día de hoy esa acción. En ese sentido entendemos que la juez debe abocarse a fallar a favor nuestro el próximo 16 de enero y abocarnos entonces directamente a conocer el fondo de la acción en ese día. Tenemos todas las informaciones, pero sí queremos que se cumpla con el procedimiento. Nunca nos hemos negado para que luego de eso nosotros también proceder con las fallas y la acusación es falsa que ellos han hecho en contra nuestra y de algunos empleados de nuestra institución, la cual estamos en la disposición de llevarlo a la última consecuencia y que sea el tribunal que decida cuál es el proceder de nuestra Junta Municipal de Senovia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.